Domingo Corrales El hombre ranchero de mucho dinero de aquellos hombres cabales Tenía cinco establos, bastante ganado y muchas tierras de riego Por eso temprano paseaba a caballo cuidando de sus terrenos Pero las mujeres fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Domingo Corrales Domingo Corrales andaba borracho La fiesta se celebraba Ralleando a caballo frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo llamada Gardenia Al verla le había gustado Y supo robarla con pistola en mano En ancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se mataron con todo y caballo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.